El reto más grande, o el reto de este momento, que usted haya dirigido este equipo estando en el quinto lugar, ¿qué significa para usted? Significa mucho, tú sabes, porque como tú acabaste de decir, por el calibre sobre todo que tiene el béisbol dominicano y la liga de béisbol dominicana, pero es un trampolín también de experiencia para los managers o el staff que ocupe la posición como dirigente. Significa mucho para nosotros, porque tú sabes, en los últimos tres años tenemos dos coronas y tratamos de conservar o de preservar ese título. Ha asumido la responsabilidad de dirigir este combinado rojo. ¿Qué planes se ha trazado para poder clasificar al todos contra todos? Lo primero, tú sabes, no podemos hacer un par a largo plazo, pero lo más importante es un plan de día a día. Se haría ganar cada partido, pero día por día. Y ese ha sido el enfoque en los últimos dos partidos y gracias a Dios las cosas han salido bien. Los muchachos, tú puedes ver el entusiasmo, el positivismo está ahí, la entrega. Hemos contado con jugadores que han participado en esta liga mayormente como abridores, que ahora nos dijeron, no, no, si tú me necesitas en cualquier rol, estamos aquí para que tú cuentes con nosotros en cualquier rol. Y no hay nada que te haga sentir mejor como dirigente cuando un sinnúmero de jugadores se acercan a ti y te dicen, estoy listo en cualquier rol que tú me necesites, como el caso de Figueroa y de Edual Valdés, por mencionarte algunos solamente anoche. Usted ha sido dirigente de algunos equipos de la reunión de los Diamondbacks de Arizona en los circuitos minoritarios. Ahora se le ha presentado esta oportunidad. ¿Qué parámetros me puede establecer de diferencias entre ser dirigente de los circuitos minoritarios y ser dirigente de esta liga tan controversial como es la liga dominicana? Controversial no, yo diría que es exigente. La diferencia entre el bebé de Estados Unidos en los circuitos minoritarios y esta liga es que en el circuito minoritario tú tienes prospectos y no que aquí no haya, aquí hay prospectos para la grande liga, más avanzado que quizás los niveles que yo puedo dirigir, pero no se exige tanto. El ganar o perder no es tanto como aquí. Aquí, tú sabes, el bebé se juega para ganar. No importa quién, si te puedes ejecutar lo que tú quieres y tú estás ganando el partido, entonces esa es la persona que estará en el partido. En el bebé de Estados Unidos tú tienes un prospecto que tiene limitaciones, que tiene cantidad de picheo por inning, que tiene salida contada. Ciertos jugadores que si juegan cantidad de juegos tú tienes que darle un día libre aquí o allá, aquí no existe eso, aquí siempre que el jugador esté listo y saludable tiene que salir al terreno. ¿Qué tipo de juego le gusta a Oro Vicente? ¿El juego pequeño o el juego grande? Yo pienso que el juego pequeño marca una gran diferencia en cualquier nivel. Si tú tienes las personas que te pueden ejecutar las pequeñas cosas, que como yo digo, al final del día no son tan pequeñas, es lo que hemos tratado de hacer en los últimos dos partidos, tú sabes. Esa pequeña cosa que marca la diferencia, la hemos ejecutado. Pero a mí, yo soy un fanático del juego pequeño. Yo pienso que mientras más presión tu contrario puedes tener, mientras más corredor en posición anotadora temprano, tú puedes tener, representa mucho para el otro equipo. Mientras más presión tú le puedes poner, más fácil se te hace para ti jugar el juego porque te da margen a que tu piche pueda cometer un error y le hagas una carrera y aún tú puedes estar ganando el juego, a que un infilo o un outfield pueda fallar una jugada y te cueste una carrera y quizá no importe tanto porque aún tú estás ganando el partido. ¿Qué material ves usar en términos de lanzadores para sábado y domingo, observando que estos dos días son cruciales? ¿O avanzan o hay muerte súbita? Todo, como te dije. Lo mejor es que los muchachos del domingo, tú sabes, lo que mayormente tienen el rol de abridores, todos se pusieron a disposición. Todo el que esté disponible va a dar en un roster. Si hay oportunidad de utilizarlo, vamos a utilizar, claro, de la manera correcta o de la manera que entendamos que pueda ser correcta. Aunque la cosa a veces tú planificas algo, tú quizá traes un suelo para un suelo y quizá no sale bien o un derecho para un derecho, porque no hay nadie que esté en el juego, pero siempre y cuando podamos manejar el picheo lo mejor posible, sabiendo que no tenemos margen para partidos extras por la cantidad de juegos que nos quedan, todo el que esté disponible va a ser utilizado. Gracias.